Hola, vamos a escuchar un lindo cuento infantil, corto llamado El misterio del bosque encantado. Espero, niños, que les guste y me sigan al final si desean seguir escuchando nuevos cuentos cada semana y que tengan lindos sueños. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, un bosque encantado, llamado Bosque Alegre. En este bosque vivían criaturas mágicas, duendes traviesos, hadas brillantes y animales que podían hablar. Un día, mientras jugaba cerca del bosque, un niño llamado Tomás y su mejor amiga, una niña llamada Ana, escucharon un susurro misterioso. ¡Socorro, socorro! decía la voz. Sin pensarlo dos veces, decidieron investigar. Siguiendo el susurro, encontraron a un pequeño duende atrapado en una telaraña. Tomás y Ana rápidamente lo liberaron. ¡Por favor, ayúdenme! Gracias, amigos. Soy Duendi, el guardián del Bosque Alegre. Pero algo terrible ha sucedido. El malvado brujo oscuro ha robado el cristal mágico que mantiene el bosque lleno de vida y felicidad. Sin él, el bosque se secará. Tomás y Ana, valientes y decididos, aceptaron la misión de recuperar el cristal mágico. Duendi les entregó una varita mágica que les ayudaría en su aventura. Primero, se dirigieron al claro de las hadas, donde conocieron a la reina Hada, quien les dio un polvo de hadas para protegerse de los hechizos del brujo oscuro. Luego, cruzaron el río susurrante, donde un pez dorado les dio una escama mágica que los hacía invisibles por un corto tiempo. Usando la varita mágica y el polvo de hadas lograron esquivar sus trampas. Con la escama mágica se hicieron invisibles y recuperaron el cristal mágico sin ser vistos. Con el cristal en sus manos, regresaron al Bosque Alegre y lo colocaron en su lugar. En ese instante, el bosque volvió a brillar y las criaturas mágicas celebraron su valentía. Ustedes siempre serán los héroes del Bosque Alegre, dijo. Desde ese día, Tomás y Ana vivieron muchas aventuras en el Bosque Alegre, siempre ayudando a sus amigos mágicos y protegiendo la alegría del bosque. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.